Tu van permanente o destroy me lo paso por los huevos Tu van permanente o destroy me lo paso por los huevos Tu van permanente o destroy me lo paso por los huevos Tu van permanente o destroy me lo paso por los huevos La habilidad siempre vence a la suerte Es señor loquendo para ti Es señor loquendo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es señor loquendo para ti ¡Gracias! ¡Gracias! Dinos de video Este es señor Wokenbo para ti Gracias por ver el video.